hoy con la grata compañía de cristian brito él es artista urbano y estamos viendo algunos de los trabajos que cristian desarrolla cristian que estamos viendo en este momento son letras letras tiene su chiste tiene su forma incluso algunos tienen sus nombres no cristian es mi firma es aire y es en estilo en winstay winstay muy bien sí porque me han comentado que incluso tienen diferentes nombres que ya cuando entrevistamos al grupo vamos a conocer diferentes estilos de letras que más cristian podemos conocer el trabajo de puntillismo mire usted es un escarabajo o que es un escarabajo hecho a base de puntos como usted podrá apreciar trabajo llamado de puntillismo es una técnica muy propicia para que si usted también gusta realizarla tan solo deje llevar su imaginación y a través de los puntos puede ejecutar cualquier trabajo cualquier imagen perfecto este es un trabajo perdón que este que a que se debe este cristiano se llamó para sí muy bien mire usted podrá apreciar el movimiento de esta pieza a través de líneas tinta como es que se genera mucho movimiento a través de varias formas perfecto otro más muy bien como le comentaba querido amigo tienen diferentes letras que más adelante posiblemente se conviertan en proyectos para rayarlos en alguna barda no cristian así es muchos de los artistas urbanos previamente bocetan para después intervenir tenemos el trabajo de un ojo perdón son como pequeños bocetos para ir entendiendo así que mire cuando vienen los cumpleaños o las personas gustan así mira un trabajo también un estudio de de figura humana es decir con esto está demostrando cristian que no es un chico improvisado que también una técnica de sanguina no es un chico improvisado habla de que tiene conocimiento y uso de de todo lo que significa dibujar las diferentes técnicas muy recomendable que usted en determinado momento le interesa contratar los servicios de cristian pues créame que de verdad existe calidad existe calidad cristian cuál es algún próximo proyecto alguna barda que estás próximo a intervenir o por el momento no pues tenemos un proyecto que está en pie se va a llamar igual a color que serán cuatro muros y estaremos pintando gente igualteca este obrera artesana y su artesanía su gente sus fiestas ya esto va a estar auspiciado por la empresa privada por el ayuntamiento o tan solo como como grupo pues hasta ahorita estamos solo como grupo y pues esperemos contar con la gente que le gusta el arte no y claro que le gusta y pues que nos apoye para hacer un proyecto de mucho más calidad exacto y querido amigos mencionarles que en acapulco guerrero así como otras ciudades hay importantes proyectos que ha absorbido el gobierno importantes proyectos que están auspiciados por la empresa privada o que incluso pertenecen a programas que impulsa ya sea el DIF la secretaría de cultura o algún otro organismo gubernamental justamente absorben este tipo de estos proyectos jóvenes y sobre todo urbanos en donde inciden a través de los parques los edificios de gobierno para generar y llevar a cabo este tipo de de obras interesante cristian pues desearte el mayor de los éxitos en este futuro proyecto estaremos muy pendientes de lo que resurja y pues adelante a desearte todo el éxito y admirable tu trabajo cristian bueno amigos seguir sígalo también en su facebook que es cristian brito como imagen que porque tienes en este momento cristian está tu foto tu fotografía y también es acudir a su celular mande lengua si está interesado en que intervenga alguna barda ya sea él o su grupo que se llama y bueno amigos pues ha sido un gusto un honor siempre acercarnos y conocer al talento igualteco muchas gracias